Gracias por la playa Gracias por la almohada, que empapa mi sudor de agosto Gracias por la nana, que arrulla cerca de mi rostro A todos, gracias A todos, gracias Gracias a la lana, que abriga mi cuello forzado Gracias a la anciana, que me regaló sus brazos Gracias por tu estancia, que alivia mis peores días Gracias al aplauso, mi más eterno aliado A todos, gracias 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 A todos, gracias